Esta situación está generando ingresos de nubosidad y precipitaciones hacia regiones del Caribe por el ingreso de la onda tropical número 18 en el territorio nacional. La capa nubosa se extiende paulatinamente hacia el oeste del país. Según el Instituto Meteorológico Nacional, se mantendrá nubosidad entre pasear y total en la mayor parte del territorio nacional. Se prevén lluvias entre débiles y moderadas en el Pacífico Sur. En este lunes tenemos el tránsito de la onda tropical número 18 sobre el territorio nacional, lo cual estará generando condiciones lluviosas en diversos puntos del territorio nacional. Durante la mañana, las condiciones de nubosidad y lluvia se concentraron hacia regiones del Caribe y a su vez se fue desplazando hacia el sector oeste, donde también hacia el Pacífico Sur en el transcurso de la mañana se fue nublando un poco más el sector y se generaron algunas lluvias muy débiles y dispersas. Hacia las horas de la tarde es cuando se espera un reforzamiento de la actividad lluviosa generado por los efectos de esta onda tropical número 18, lo cual estaría generando condiciones de lluvia, aguaceros y tormenta eléctrica hacia regiones del Pacífico y también hacia el Valle Central. Durante el periodo despertino, la zona norte y la región Caribe mantendrán cielos parcialmente nublados. Las lluvias se concentrarán principalmente en sectores montañosos. Se estima que las precipitaciones se puedan extender hacia las primeras horas de la noche, particularmente en regiones del Pacífico. Y se estiman también algunas lluvias de forma dispersa hacia el Valle Central. Por ello, el Instituto Meteorológico Nacional recomienda precaución en zonas de vulnerabilidad a inundaciones por saturación de alcantarillado y desbordamiento de quebradas. Precaución en la navegación aérea y marítima ante los fuertes vientos y holaje que se prevén. Precaución ante tormentas eléctricas y se recomienda buscar refugio en un lugar seguro en caso de presentarse o de percibir fuertes ráfagas de viento cerca de las nubes de tormenta debido a la posible caída de ramas de árboles, tendido eléctrico y otros. Recuerde cualquier situación de emergencia llamar a la línea 911.